Hola, señoras, señor también, ¿por qué no? Estamos acá, en la playa. No soy Choli, no soy Francis Maiman, no soy arguiniano. Soy Cecilia Otero desde la playa en Israel. Hoy... Problemas de producción. No importa, pero después de pasar, puede ocurrir. Hoy les muestro, vamos a comer una ensaladita, algo fresco, con algunas verduras, lo que tenga en su casa. Vamos a hacer una ensalada, acá ya estuve cortando repollo, pepino, que lo odio, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, algunas verduritas, desde aquí. Ahora tenemos que ir a un corte comercial, y bueno, a la vuelta les muestro el plato terminado.